¡Oh, oh! ¡Noooo! ¡Muy buenas, cracks! Y sed bienvenidos a mi canal. Estamos de vuelta en Aliens de Scen. La que os ha disparado. ¿Dónde está el Capitán Cochrane? Hay una mierda que va a caer en esa estación como si no creas. ¡Va! El estafo de todo el comandante está ya. ¡Eso es! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Has hecho un sergente antes de lo que yo lo hice! ¡Sí, claro! Pero estas son las órdenes del Capitán. Como en los tipos de muerte. Esta mierda es toda tuya. Él insistió. Me va a acercar con ella, ¿no? Me va a acercar con ella, ¿no? Me va a acercar con ella, ¿no? Os lo he dicho, estamos de vuelta en el juego. Si os acordáis, el capítulo anterior fue tuto. Nosotros no sabemos lo que ocurre en la superficie de este planeta. McDonald's, mi esposo. Él seguro no. Tenemos que estar en contacto con alguien si esperamos de salir de esta mierda. Me odio que llame en tu parada, pero los Atagos se casaron. Incluso si no. ¿Cómo llegamos a pasar por esas plataformas Cerberos? Están a parar un船. Pero no un señal. Si creamos nuestro propio relato, quizás podríamos transmitir desde la baja órbita. Justo en caso de que el船 se pasara. ¿Quieres crear un tipo de satélite? Nosotros no somos un plato de radio estación pirata, Deputivo Administrator. O pudimos contactar Farrow Spire. Director Price necesitas... You heard Martínez. Los relays a esta ruta podrían estar pertenece para bueno. ¿Quieres enviar un mensaje? sortie y empezamos a caminar. Hay algo que podemos hacer. Quizás hay algo, pero no estoy viendo. ¿Pero vas a dudar aquí y hacer nada? Como lejos. Después de lo que ha sucedido, reglas están segundos. Estamos en un camino alerta. Puede haber un biófilo en la leve. Así que tenemos los civis en peligro, Este va a ser nuestro mando de operaciones Decía que si os acordáis, el capítulo anterior fue prólogo Fue el primer contacto Y seguimos en temas tutoriales Y esto está claro que es nuestro cuartel general Vale, USS Otago, gestión de base La Otago se estrelló después de la activación del protocolo Cerberus Será la base de operaciones de tus marines entre cada despliegue Ahí está Understood No se puede desplegar Ve a una unidad médica para desbloquear el despliegue Vale, no quiero desbloquear ahora Salas médicas Revisa el informe médico de la unidad médica Have a nice day Deputy Administrator Hayes Administrator Hayes, I know I don't want to seem unwelcoming But I don't really have time to talk right now A lot of marines are hurting Half my orderlies are dead And the med bay is being held together with bailing tape How many casualties are we looking at? Between the platforms and the crash At 20 And that'll double before the days out There's another 10 Unaccounted for in hangar bay 3 But the doors are decompression sealed So we know how that'll go It'll get worse still if I don't get back to it So if you'll excuse me Yes, sorry, sorry Esto lo has provocado tú, eh Amiga A ver Salas médicas Los y las marines con heridas Se recuperan en la unidad médica Un o una marine con heridas No se puede volver a desplegar Hasta haberse curado por completo Selecciona Al o la marine con heridas Vale, esta es la que tenía la herida Esa es verdad Elizabeth McDonald Clase principiante O sea, eso es rookie, ¿no? Principiante Paciente en recuperación Queda un día Cuidado Intensivo Reduce la duración del tratamiento en un día Vale, o sea que la pongo a punto, ¿no? Puedes asignarle una unidad médica A un marine O una marine Con heridas Para acelerar el proceso de curación Por cada unidad médica Asignada a un o una marine Con heridas El periodo de recuperación Se reduce a En un día Asignarle a una unidad Bueno, se la asignamos Asignar a un médico Ah, vale, vale Tengo que apretar Tengo que mantenerlo Vale Perfecto Es prioridad Que salves a esta tía ¿Vale? Reunete con la ingeniera En jefe En el taller Vale Más bien necesito Lanzamisiles Taller general Cuando vuelva a estar operativo El taller te permitirá desbloquear armas Para tus marines Las armas otorgan habilidades específicas Y aumentan el daño causado Perfecto Ah, ya está Laboratorio Rifle de pulso Pistola reglamentaria Escopeta Esto es lo que tenemos ahora Todo lo demás está bloqueado Rifle de pulso Arma adquirida Uno de munición ráfaga Tantos segundos Vale, vale Ya lo veremos a medida que vayamos Desbloqueando Laboratorio Administrator Hayes No puedo decirte Cuanto feliz que estoy Para ver otro Weyland-Yutani Fais Aporto Permítame Debería que Me he disparado Yo soy Dr. Becker La compañía me asignó A la nave Para observar Tres De una nueva Routine de la cryo Pero No puedo ver Eso suceder Ahora Mira el estado De mi labor Más de investigadores Más de investigadores Más de investigadores Seguido Si al menos Puedo tener poder Puedo salvage Los equipos Pero estos brujos Continan a ignorar Me Tal vez Puedes Desculpe Doctor Pero no son Exactamente Me 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 Es No Es Me 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 ¿Qué es el ejecutivo de Yutani? ¿O tu tipo de marina? ¿Dónde está la mayoría de los fondos de US-CM? ¿Quién proporciona sus armas? Debería querer empujar a ellos. Estoy seguro que van a bajar. Gracias, doctor. Me ha dado mucho a pensar. Bien, claro que lo he. Deputado de Administración Hayes, a la pared. Hayes, por favor reporte a la pared. Están seguros ahí. Bien, esto es lo que el frecuencia corta de frecuencia recibió. Acá han bajado al planeta. No, 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 no. ¿Crees lo que yo pienso? Tenemos que ir ahí, mirar por nosotros. ¿Qué? Yo siento por esas personas, pero estamos cagados aquí. Si nos da que salvar a alguien, necesitamos las comas adecuadas. Nos tenemos. Los Itago, el Juntlet, nuestros vehículos, mis marinas. Todos hablan el mismo idioma. Anteo del sistema de US-CM. Eso no lo que he meant. Es una decisión militar, Hayes, lo que significa que es mi decisión. Esos chicos necesitan ayuda. Bien. ¿Qué necesitas de mí? Bueno, normalmente, yo leí a la squadra y un profesor se ejecuta. ¿Sabes? Intel, Tactical, de la ARC, nuestro carrería armado de recono. Yo puedo hacer eso, pero necesito que te maneja el resto de aquí, en el Atago. Oh, pensé que yo no era el militar. No lo sé. Escucha, si voy a mantener a mis personas vivas, necesito a alguien con habilidades para cuando la mente cae corta. Si me ayuda, esto no es exactamente lo que he firmado. Bienvenidos a las marinas coloniales. Vale, pues ya está todo el pescado vendido, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar aquí. Bueno, nosotros. Ella va a estar aquí, rollo, como comandante de todo, ¿no? Y los marines son los que hacen las misiones, obviamente. Haced al panel de despliegue en la cubierta de mando. Pulsar el auto y iniciar misión, o sea, no puedo hacer nada más, ¿no? Por descubrir. Ojito. Solo tenemos esta, colinas muertas la misión. Vale, nos van a ir dando misiones. Perfecto. Cubierta de mando. Esta es una representación del planeta Lece. Todas las misiones disponibles aparecerán en este panel. Selecciona la colonia de colonias muertas para acceder a la misión. Placa. Cubierta de mando. Información de la misión. Después de seleccionar la misión, el panel de información mostrará los siguientes datos sobre la ubicación. La cantidad de objetos principales. A completar. 14 objetos principales. La cantidad de cuadernos digitales que debes recuperar de la misión. Vale, 19. La cantidad de materiales que debes recuperar de la misión. 300 de recursos. La cantidad de xenotecnología que debes recuperar de la misión. 2. Pulsa el botón crear escuadrón. Venga, vamos a crear escuadrón. Ah, pero ¿no va el comandante? ¿O va el comandante? Mala suerte. Cobardía. Conspiración. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Torpeza. A ver, vamos. Cuierta de mando. Durante la primera misión las opciones de gestión están bloqueadas. Ah, o sea que me voy a ir con todos estos. Con todos estos mamotretos. Conspiración. Cobardía. Mala suerte. Torpeza. ¿Cojones? Más adelante podrás seleccionar a los y las marines que se enviarán a misión y modificar su equipamiento en esta pantalla. Pulsa el botón seleccionar inventario. O sea que ahora mismo no me deja hacer nada más. Tengo que coger estos y a tomar por culo. Seleccionar inventario. Vale. Al salir en una misión tu escuadrón puede recoger distintas provisiones. Los suministros médicos se pueden usar para curar a los y las marines y reducir su estrés. Las herramientas son necesarias para soldar puertas y realizar otras opciones de interacción técnicas. Elige dos suministros de cada tipo. Bueno, tampoco es que me deje... Ya está. Solo tengo dos máximo. Cubierta de mando, desplegar. ¿Tu escuadrón está listo para misión? No, no está listo. Pero bueno, tú lo dices, pues está listo. Go, go, go. ¿Entonces vamos cinco? ¿El capi... El capi y estos cuatro vagos? ¿O no? ¿Van los cuatro vagos y punto? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Y, sí! Buenos días! . Be ready for a fire fight. Even a bad day can get worse. Be ready my friend. No podemos ir con el... con el chisme este. Oh pues voy con los cuatro. Voy con los cuatro pringis. Voy con los cuatro pringis. Venga pues, vamos al lío. Control de la puerta. Vamos, el resto al loro. Vamos a ver la primera misión como leches sale. Puerta del perímetro. Entiendo que el espacio va a ser la pausa porque es cuando se activan las habilidades. Hago así. Vamos a ver. Vale, a ver. Tengo esto. Vale, pero me vas a seguir. O sea, este podría entrar, ¿no? Vale, tengo que bengalas. Juego de supresión. Lanzagranadas dos. Escopetazo. Vale. Otorga la habilidad análisis táctico. Brinda inmediatamente dos puntos de mando. Ah, muy bien. Retribución. Cuando se activa retribución, los y las marines recuperan un punto de vida o dos puntos de vida cuando la barra está llena. Su valentía aumenta. Temporalmente los puntos de mando se regeneran más rápido. Vale, puntos de mando tengo tres. O sea, que puedo ejecutar tres cosas hasta que se regenere todo, ¿no? Vale, venga. Vamos. Esto va a ser muy lento como vaya, como vaya rollo paso a paso. Entra en el edificio de control de aterrizaje. A ver, mapa. Vale. ¿Por qué no se puede? Este, este podía acercarse, eh. O sea, no jodamos. Tenemos que ir para acá. Llevamos a Smith, McDonnell, McDonnell, Sharp y Webb. Venga. Vale, los y las marines se toparán con puertas bloqueadas. Todas las clases de marines pueden desbloquear puertas desbloqueadas. Puertas bloqueadas. Ese tipo de puertas siempre tiene una terminal cerca que se puede usar para sortear la seguridad de la puerta. Selecciona la terminal. Vale. Y desbloquear. Vale. Y mientras tanto... Bueno, el radar no está detectando nada. Por lo tanto, guachi. Piruli. No pasa nada. Perfecto. Venga, para adentro. Ok. Sí. No hay signos de movimiento desde arriba. ¿Ves algo? No hay un sol. El lugar es una ciudad real. No te preocupes, Sarge. Tienes un grupo de marines muy fuertes para mantenerte seguro. Sí. Eso estaba yo pensando. Vale. ¿Qué hay que hacer? Ah, tengo que ir para acá. Vale. ¡Double time! Gracias. No hay movimiento bien, ¿no? Está guapo, tíos. Está bastante guapo, eh. ¡Move on! Ojo. Ojo. Linterna, recordatorio. Mantén pulsado en el entorno para ordenar a tus personajes que iluminen en la dirección designada. La linterna resaltará los elementos interactivos. Vale. Vale, vale. Ahí hay un elemento interactivo. Eso es lo que me están queriendo decir, ¿no? Que hay una caja aquí. De interactuar. Ojo. Vamos a cubrirlo. Ah, mira. Uno más de estos. Tengo tres de cuatro. Soldar. Ojo. Vamos a terminar para que Heiss pueda establecer un enlace en la colonia. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a ver. Por ahí hay una puerta bloqueada. Vamos. Vamos. Vamos a mirar primero. Bueno. Que uno haga esto. Los otros. No hay movimiento de momento. Veréis cuando empieza a hacer clic. Plic. Ojo. Establando el satélite. Aplausos. 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 Parece que alguien ha puesto la colonia en la lockdown. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar por todas las puertas en el complejo? Si llegas a la ciudad de H.Q., deberías ser capaz de disparar el estatus de emergencia. Aplausos. 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 A ver. Le digo, ¿qué pasa? Los y las manines se toparán con puertas soldadas. Todas las clases de manines son capaces de romper las puertas soldadas. Pero aquí ya... Aplausos. 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 Sigue. Abriéndote paso por el edificio, administración. Vale. Tenemos que llegar para allá. Podría venirme para acá a ver qué leche es. Si tengo algo aquí... Un cargador de munición Me iba a agachar, tío Un cargador de munición ¿Y dónde veo el cargador de munición de esta persona? Cambiar de arma, vale Y esto es... No está haciendo nada Esconderse, enfocar al líder de escuadrón Inicio, enfocar al líder de escuadrón Inicio Vale Líder de escuadrón, pues ya está ¿Qué de la mierda es eso? Parece que hay algún tipo de piel Se ha mudado ¿No te enseñaron sobre los biólogos en el USCM? No lo toques ¿Estás listo? Bien Marinos, hay algo aquí con nosotros Los marines Tienen esa inteligencia Vale, aquí es otra para tirar para abajo, ¿no? Vale Vamos a ver por aquí Creo que me lo van a poner fácil Fácil me refiero a... A que no tengo otra salida Pero sí tengo otra salida Uy, esto está abierto, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Este es el ascensor, ¿eh? Voy a mirar a ver si tengo... Cositas aquí para coger Típico pasillo del que nunca iría si hay una caja Swebs Swebs Vale, y esto lo podíamos haber petado Pero nos habríamos quedado con menos munición O sea que ya lo hemos hecho bien Venga Uy Tiene pinta que se cae esto No aguanta Obviamente no aguanta Saludos, trabajador de Wayland Selecciona el primer piso Esto no va a aguantar Y vamos a tener que venir por el lado Se va, se va al carajo Vale, ya no tenemos retorno Vale Nada por aquí Nada por allí Venga ¿Por qué no apuntáis para acá? Venga No hay cajas, ¿eh? Qué raro, tío Uh, aquí hay un tío Mira, ahí hay una caja Otro Venga, otro Recupera el cuaderno digital Porque tengo a dos marines haciendo el canelo, ¿no? Hemos recuperado esto, ¿no? Sí Vamos para acá Vamos a cogerlo todo primero Uh, que por ahí hay... A ver, vamos a venir por aquí Recógelo No hay nada más, ¿vale? Allí también hay un tío Muy bien Venga, otro Ya estamos 4 de 4, ¿no? Ah, vale, lo estaba cogiendo No la he llegado a coger Tengo... Sigo teniendo 3 de 4 Es que he gastado uno Y no me da win Desactiva los protocolos de emergencia Deactivando ahora Así que si esto funciona Vale, ahora vamos a ver a los datos personales Para eso necesito el mapa del sector Vale, conecta a Hayes al mapa del sector Bla, 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 bla Vale, tengo que ir parca A ver cuando empezamos a verlos pegados a las paredes 4 de 4 Vale, vamos a dar un voltio Vale, que esto sigue por aquí Recupera esto Venga Los mapas del sector le permiten al escuadrón Revelar el mapa de un sector Vale, te costará uno de herramientas Desvelar la disposición del piso seleccionado Pulsa el botón revelar este piso Para mostrar el contenido del mapa Venga Ya sé todo el piso, vale Puedes cambiar el piso que se muestra En el panel de selección de piso Que aparece en el lado izquierdo de la pantalla Selecciona la planta baja Planta baja Puedes revelar la planta baja Pulsa el botón Bueno, me está obligando a gastar estas cosas Pulsa el botón volver para cerrar la interfaz Y no puedo el pozo de la mina Revelar este piso Este piso Bueno, me dice que no Así que Pulsa el botón volver Venga, va Vamos a hacerle caso Uff Hey, tú, en el botón Mis dedos de piso Están agotando, así que salgan Pero salgan amigas Como, ¿sí? No te agarras, no te agarras No me siento tan bien Calma No nos vamos a ver ¿Qué ha pasado aquí? Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado como los otros Me ha llegado ¿Qué significa? Vale, se sienta Algo 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 Tengo algo 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 Y luego Va a salir El bicho Ahí está Ahí está ¿Qué lo disparáis? Vale, vale Al menos ¡Suscríbete! 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 He dicho que algo Llegó a su cara He visto eso Es lo que ha pasado a McDonald's y los otros en Pioneer Yo... Creo que estos criaturas usan a nosotros como incubadores ¿Qué diablos estás hablando? Los criaturas en Pioneer Lo que acabamos Es lo mismo Uno groso y el otro Es probablemente por lo que encontramos esa piel abajo ¿Tiene que ver más aquí? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál es la población de los muertos ¿Dónde está? Empezar a allí y esperen a la mejor ¡Suscríbete! ¡No me gusta eso! ¡Gracias! 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 Seguimos de la emergencia de la luz ¡In 5! ¡4! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¿Se abrió? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos informados! ¡Nos informados! ¡Nos informados! ¡Nos могут atacar a todos La puerta que estaba en cuarentena ya no está en cuarentena. Rastreador de movimiento desplegable. Si quieres abrir el menú de habilidades, vamos a gastar una de estas. Rastreador consume un punto de mando. El rastreador de movimiento desplegable te permite seguir los movimientos en el mapa. Coloca el rastreador de movimiento desplegable en el área designada. ¿Qué se supone que he hecho con esto? Tenemos que ir para acá, entiendo. Aquí hay una cajita, aquí hay un tío. Entiendo que aquí no tenemos que ir, eh, pero bueno. Entiendo que no es la idea meterse aquí dentro, ¿verdad? Venga, va. Vámonos, vámonos. Y salimos fuera, tú. Estamos yendo bien, ¿no? Tenemos que seguir recto. Vamos a apretar aquí el paso. Ha pausado solo, eh. Vale, vamos a ir por arriba. Ah, porque le he dado a... Ah, no, que la he soldado. Sería imbécil. No estaré gastando cosas de estas por tonto, ¿no? Vale, vale, vale. La he soldado, tú. Vale, aquí hay otra. Recto. Igual debería, aquí dentro que hay. Son habitaciones pequeñas, un momento. Igual consigo cosas. Algo viene, algo viene. Vale, rastreador de movimiento desplegable, movimiento detectable. Rastreador de movimiento desplegable detectó una señal de movimiento. Además de detectar movimiento, puedes sobrecargar el rastreador de movimiento desplegable para atraer a todos los xenoborfos que estén en tu nivel. Puedes hacer esto desde la vista táctica o el mapa. Abre el mapa para examinar el área en torno al rastreador. Abrir mapa. Vale. Destruye el rastreador de movimiento. La explosión atraerá a los enemigos cercanos. Bueno, pero no... A ver, Jackie, estoy en un momento crítico. Vale, ya está, ¿no? Salva al ingeniero Neil. Salva al ingeniero McCallan. Salva no sé qué. Salva no sé cuánto en volver. Ok. Un momento... Vamos a mantenernos aquí, ¿eh? Esta puerta es esto. Vale, vamos a volver. Yo creo que tenemos que investigarlo todo porque podemos soldar puertas para crear un refugio. Ah, aquí podemos crear refugios. Y que hace un refugio. Vale, vale. Esa casita era para poder hacer un refugio. Vale. Vale, vale, vale. Tú aquí y tú aquí, va. Está muy guapo, ¿eh? Está, está, está muy bien pensado, tíos. Vale, munición y esto. Cuatro de cuatro. Lo malo es que... Tardaremos un huevo en hacer todas las misiones. Todo esto tendríamos que investigarlo, tío. Son cosas a coger. O sea, que lo suyo sería investigarlas todas. Se nos ha abierto. Esto es... Para allá, ¿vale? Si salimos aquí, ¿qué? Uh... Que mala pintica, tí, de esto, ¿eh? Que mala pintica... Uy, uy, uy. Que mala pintica... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¡Dios! Me cago en su padre. No, no, no. El Suprosive... Hostia, es que voy a gastarlos todos. Pero... Tengo que hacerlo. Vale, vienen por los dos lados. Bueno, tenemos el Suprosive puesto a los dos lados, ¿no? Debería soldar esta puerta. Eh, una cosa. Pausa. Esta puerta debería soldarla. Vale, vienen, vienen por aquí. Vale. Si sueldo esta puerta... Ah, me pueden venir por otros lados. Es tontería. Venga, que viene. Y hay uno por allí. ¡Es un pro! ¡Hemos nuestro sent! ¡Ven a la vida! ¡Ven a la vida! ¡Double time! Ácido. Un super. Métete aquí. Meternos aquí. Te ha liado, pardica, ¿no? Por tonto. Puedo poner otro... No tenemos muchas opciones. La habilidad de análisis táctico te permite cambiar una herramienta por dos puntos de mando al instante. Usa estabilidad cuando necesites con urgencia algunos puntos de mando para sobrevivir. Vale, vale. Venga. Vamos. Vale, vale. Ya voy viendo por dónde va el tema. ¿Vale? Venga. Creo que nos encontramos. Y aquí van a salir, ¿no? ¡Vale, team! Vale. Vale. Pausa un momento. A ver. Voy a meterme por aquí y luego rodearé por aquí porque todo esto... Es que quiero investigarlo todo, tú. Aunque el capítulo no se tire en tres horas, ¿no? Está saliendo otro. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ha salido otro. Uy, eso es un... Voy a ir a pillar. No es tanto. Vamos a mirarnosotros por aquí. Se está acercando. ¡Shh! ¡Están llegando a nuestro camino! ¡Double time! Viene por arriba y por abajo. ¡Venga, va! Se está acercando. Ha pasado. Vamos a pillar por la espalda. ¡Que nos vea, que nos vea! Bueno, vale. Bueno, al menos a ese lo tenemos localizado, ¿vale? ¡Múltiple! Vale. Cuidado bien, ¿eh? ¿A dónde tira? Para allá. Vale. Lo suyo sería matar a uno de ellos ya. No vayan solos porque si no, mierda. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vale. ¡Hostia, no! Mierda. ¡Hostia, que vienen dos! ¿Va a venir para acá? Vamos a ir por arriba, ¿eh? No quiero usar... No quiero usar... Hostia, vienen ya muchos. A ver. Sellar una de estas, ¿qué costaba? Vamos a sellar esta. No. Con su padre. Con su padre. Estrés, vida, vale, vale. Acaba de sellar esto, ya que estás. Soldado. ¡Vale! Sigue en su presión este tío, ¿no? Bien, bien, bien. Así me gusta. Sino, en la aproximación. ¡Los tenemos nosotras! ¡Los vemos! 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 Con su padre. Venga, otro. No, no, no. Está, está, está muy cerca. Espera, espera. Eh... Vamos a meterle un escopetazo. ¡Puf! ¡Mola mucho, eh! Están en estrés, eh. De momento... Vale, vale. Tranquilidad, tranquilo. Tranquilidad. Podemos curar a uno. Pero bueno, tampoco está... Ah, vale. Sí, sí, sí. Pero si... Si se queda... Si se queda con dos, eh... Mierda, ¿no? Venga. Están viniendo, eh. Cuidado. Hostia, vienen, vienen, vienen. Acabad, acabad. Ah, vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, vale, vale. Se interrumpió la cacería. ¡Vale, vale, vale! Vale, o sea que no nos persiguen, quiere decir, ¿no? Vale, pero por aquí no hay puerta, ¿no? Sí. No, no, no hay puerta, no hay puerta. ¡Vale! Están por ahí viendo a ver por dónde salimos. ¡Vale! Vale, ratonera total aquí, eh. Se ha quedado ahí perenne el colega. Vale, ya he recuperado... Ya puedo volver a enfrentarme a ellos. ¡Vale! ¡Vale, equipo! ¡Ahora ahora! ¿Esto qué es? Detectado, asistente, sistema de rastreo. La colmena está al tanto de tu presencia y envía criaturas a tu ubicación para eliminarte. Mientras el xenomorfo tenga a un o una marine a la vista, el escuadrón estará en estado detectado. El nivel de agresividad seguirá aumentando mientras se esté en estado detectado. Recuerda que el estrés de los y las marines también incrementa mientras el estado detectado se mantenga. Vale, ¿cómo entro aquí? Que es mi interés. ¡Ah, joder! Si estaba dentro, tío. Tenía que ir por aquí abajo. Me cago en su padre. Me cago en su padre, vale. ¡Vale, equipo! A ver, vamos a ponernos aquí abajo. Porque como venga... ¡Vale! No entra, ¿no? No, no entra. Vamos a ver este. ¡Hostia! Este está... Este está pillado. Intenta desprender a la criatura de la cabeza de O'Neill. No es muy buena idea. Es que no han visto la peli, tío. No han visto. No han visto la peli. No, mala idea. No, 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 no. No, no, no. Perfecto. Menos mal que haya una lista. No podemos dejarlo aquí como esto. Squadley. Ponlo fuera de su miseria y luego vuelva a la misión. Correcta La cosa que tiene en el cuello está ejerciendo más presión Mata al ingeniero y tanto Lo siento, estás acabado Pero no le dispares No Que es de lógica Los explosivos y los disparos atraerán la atención Hacia tu escuadrón Cualquier enemigo en el rango del rastreador De movimiento oirá el sonido E irá inmediatamente a revisar de donde proviene Entendido Este si, vamos a Venga que viene más 3.90 Ahora se va a quitar Justo se va a quitar el mierda Vienen más Me cago en su padre Tengo que A ver, vamos a ponernos atrás de todo Pero vamos a ver Van a venir más o qué Vale, ya está Esto no podemos hacer nada aquí Vale, tenemos que ir ahora Esto está a la barricada O sea que tenemos que ir por aquí Para llegar aquí abajo a este ¿No? Esto es Esto es Venga Venga Me cago en su padre A ver, ¿dónde está? Es que está aquí dentro Tendríamos que dessoldarla Hostia Este no lo había previsto Vamos a meter su presión Vienen por los dos lados Vienen por los dos lados Tío Vale, ok Mientras esto están haciendo Supresive Romper soldadura Es que Ataque masivo A ver Pausa Al darle fuego a los objetivos Las bengalas otorgan una bonificación De precisión Cuando disparas Los xenomorfos cercanos Si logras anticipar De donde aparecerán Los xenomorfos Usa una bengala Para aumentar la precisión De tus marines Ataque masivo Ojo Ataque masivo Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Si hago así A los enemigos cercanos Si me puedo meter aquí dentro Es que no sé El ataque masivo Romper soldadura No puedes Realizar interacciones relativas Mientras haya enemigos en el área Vale Ataque masivo Me tengo que Recluir en algún lado O sea Para poder Centrarme en algún Un ataque masivo Entro en el sector Vale Va para allá Al menos van estos para allá Va Vienen Vienen Oh A petao Ya no sé por donde vienen Vale Ah Pausa Inicio Vale Estamos jodidos Puedo poner un Ah bueno no Vale vale Porque ya están en nuestro ámbito Entonces Vamos a hacer Bengala Tiramos Bengala Aquí No puedo No puedo pegar Escopetazo Si ahora si que puedo pegar Escopetazo Escopeta Uy yes Hostia que vienen por el otro lado Que hago un Su padre Es que no voy a poder Tengo que tirar al revés No puedo Tío No puedo No tengo Ah vale Podría haber gastado Podría haber hecho esto de táctica ¿No? Retribución No Esto ¿No? Análisis táctico Y conseguir puntos Es verdad Es verdad El escuadón se está quedando sin municiones Si te quedas sin munición Tus marines tendrán que usar sus armas secundarias Cuyo poder de fuego es inferior Busca cajas con munición O regresa al ARC Y me lo dices ahora Cabrón Vale Romper soldador Espero que haya mucha munición aquí dentro Aunque si han sellado esta puerta Va a ser por algo ¿Quién es ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres con una compañía? Vámonos, hermanos Estamos en el ejército de U.S.C.M. Estoy bajo las órdenes de Sgt. Harper Y en contact con Administrator Hayes De la estación 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 Es Joe McAllen Tecnico de la segunda edad Por favor No me dejaré aquí Por favor Tecnico? El señor Corrigan probablemente puede usar otro par de manos No hay manera que está en mi aeropuerto ¿Cómo sabes que no está infectado? Infestado, Hunslet Estas cosas son parásitos Y no una enfermedad Marines ¿Tienes que podemos confiar a él? Yo creo que ha cerrado esa puerta bastante fuerte para mantener a estos chicos en la estación Solo mantén un ojo en él, ¿no? Siguiente de la estación de la estación de la ARC Pero estén alerta No quiero ninguna sorpresa Ya tenemos que protegerlo ahora Sala técnica está abierta Vale Es cuando me está quedando Sí, ya Bueno ¿Y qué quieres que te diga yo, tío? Vale, podemos ir ahí Y recoger Vale Vale, ok Entonces, lo primero que vamos a hacer Cogemos esto Cogemos esto El resto Miramos a este tío Con esto miramos por aquí O sea, ahora hay que volver Uf, hay que volver Vale Amigo Síguenos Pues lo vamos a dejar aquí, cracks Lo vamos a dejar aquí Súper interesante Estamos ahí en la mierda Vamos a ver si nos da tiempo Bueno, si nos da tiempo Si llegamos con vida Al vehículo Nos rearmamos Y volvemos O sea, cada misión va a ser Sufrir Hostia, pero no podemos volver Si el ascensor se había caído Va, pero esto lo veremos En el siguiente capítulo Un like si os ha gustado El capítulo de hoy Si os está gustando la serie Dejad vuestros comentarios Podéis seguirme en Twitter Podéis suscribiros Dar la campanita Estas historias Hay un listado Haceros un listado De todos ¿Vale? Y todo lo que podéis hacer Nada más Me está gustando mucho Así que yo os dejo aquí Dándoos las gracias Como siempre Y hasta la próxima Cracks Espero que se haya guardado partida Es que Si le das al escape Tengo cargar Si me voy al menú inicial O sea Tengo cargar Quiero decir ¿Ves? No puedo guardar O sea Va haciendo autosaves Él solo Y No sé en qué punto está Ahora mismo Así que nada He dicho hasta la próxima Cracks Si, ¿no? Iban sin apuntar No sé si es porque Ya nos hemos quedado Sin munición O qué Pero a mí explicarme Ah, aquí hay otro ascensor Pues hasta aquí tenemos que Ah, y aquí hay otro Y la planta baja Saldríamos por aquí Que aquí hay otro tío Y salía Y tenemos que llegar aquí, ¿no? ¡Uh!